Oye negra, ¿te puede hablar? Ya los chicos se han dormido así que, así que deja el tejido, que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de A cuando venga tu padre? Y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá, resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven a entrar a caír y escapan por todos lados. Y yo que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados, tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme, igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal que en medio del temporal se erigía en defensora, lo mismo que tú ahora que siempre me dejas mal, si los perdono, ¿qué ejemplo, es así como los educas? Si los castigo eres bruto, no tienes sentimientos. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía, a mí, a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas, por eso nunca les digas a. Cuando venga tu padre, no quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegría, que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo, él llegaba y te aseguró que se acababan las risas. Y en lugar de una caricia o hablarle como a un amigo, lo miraba compungido, yo, presintiendo una paliza, y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él, y que él de sobra sabía que con esto no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca canas verdes. A la cama sin cenar, aburrido me ordenaba, mi madre me consolaba y yo, y yo lo culpaba a él, a él que había llegado recién de trabajar cansado, y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte, que lo eclipsa solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema, signo de exclamación abierta hay. Si mi padre viviera. Que recién lo comprendí y porque nunca me dijo lo mucho que me quería. Si oyó ese cuento sufría al ver enfermo a su hijo porque me miraba fijo el primer pantalón largo y sé, y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido y que todo lo comprendo, porque no estás a mi lado. ¿Por qué no estás ahora para besarte bien fuerte viejo lindo? Y ofrecerte mi cariño a todas horas. Besa tu hijo que llora, pero llora con razón, porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía que eras puro corazón, déjame negra que llore, es tan lindo desahogarse. En fin, veamos qué hacen nuestros futuros señores mira esos pantalones, tápale un poco a la nena si, si, ya sé, no me lo digas, hoy se fue a la calle sola acuéstate rezongona, mañana, mañana será otro día. Mi querido viejo amigo. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo lo escrito, y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida. Mi querido, mi viejo, mi amigo. Cuando somos pequeños nuestros héroes se pueden resumir en una sola persona, nuestro padre. Y a medida que vamos creciendo, esa idea no se nos va de la cabeza. Mira qué entrañable es este poema para el día del padre. Padre, tú eres mi héroe. Eres la ave sobre la que me sustento. Cuando pienso en ti, lo hago con mucho amor. Y aprecio sincero. Haces que me sienta protegida. Me escudo en tus cuidados. Siempre has sido mi gran amigo, y padre. Cuando te necesito siempre estás ahí. Puede que el día del padre no puedas estar con tu progenitor, bien porque vivís lejos y a distancia el uno del otro, o bien porque, tristemente, ya no esté contigo. Aunque no pueda estar a tu lado. Papá, no estás a mi lado ahora pero no te olvido. Te recuerdo y te extraño todos los días. Aunque no te llame para decírtelo. Te recuerdo y te extraño en mis dudas.